bueno bueno madre mía que ganas tenía de hacer este vídeo la verdad tengo aquí a dos servilletas y ya os estáis enterando de qué vídeo voy a grabar ojo tenía muchísimas ganas la verdad porque hemos estado subiendo aquí vídeos de lados y estoy con ganas de probar este lado os lo juro ya me ha lavado también las manos por si acaso así que vamos a empezar vamos a empezar madre mía pero qué me ha pasado no sé qué coño me había pasado qué intro más rara he sido poseído por voces raras que ya no sé quién me estaba poseyendo porque he hablado muy raro la verdad ha sido rarísimo la voz que se me ha quedado hola de nuevo soy jesús calleja bueno chicos y chicas calleja perdonar por haber puesto esta voz así que hacer un poco alguna bromilla y bueno pues sí lo único que sí que es real es que bueno vamos a probar otro de los helados que nuevos que me ha comprado mi madre y bueno ya hemos probado pues con este habremos probado otros tres ya hemos probado el de la galleta lotus el de nocilla y ahora este que también tenía dudas y tenerlo no pero al final pues lo hemos contado y vamos a ello vamos a ello no lo había sacado ni del congelador así que lo veréis ahora directamente perdonad y es este ya lo habréis visto probablemente en instagram muchos de vosotros pero es este ni más ni menos que el nuevo magnum de caramelo y no chocolate caramelo y supuestamente con sabor a palomita popcorn o sea palomita no he probado nunca un puto helado de la marca magnum en mi puñetera vida es verdad que hay helados que se parecen al magnum pero no he probado nunca un magnum en mi vida así que bueno a ver tiene tres unidades vale así que perfecto vale poco el diseño del envase pues bueno no está mal no está bien si no sé cómo interesante voy a tirar esto que para cuando he abierto la caja y de paso voy a guardar la cajita en el congelador así que ahora ya solamente restan dos grados de estos temas y si seguramente os estaréis preguntando chicos y chicas que dejan si tenía ganas de probar este lado este magnum porque no lo he probado de los primeros pues no sé la verdad porque supongo que yo en parte querría dejarlo un poco para el final para otro y fijaos aquí tiene como una especie de código qr no hay otro magnum de estos que es de chocolate blanco y que sabe a caramelo mango y coco la verdad son los que nos están anunciando actualmente en televisión en anuncios a ver vale aquí está el magnum magnum de bueno no se ve como cualquier lado de estos magnum evidentemente aquí tiene la m del magnum y una especie de palmera no huele a chocolate normal y corriente la verdad huele a chocolate normal corriente o sea no es un olor hay que te de nuevo ni nada o el hecho bate normal no es el caramelo y Creo que Es que el sabor a palomita Está ahí, ahí El sabor a palomita está Pero creo que es muy sutil Cuesta identificarlo Porque entre el chocolate Y el caramelo, tenita Está bueno, eh Está bueno, aunque no es De los que más me gustan Pero está bueno Y ojo Quiero probarlo únicamente por Por el supuesto sabor a palomita Aunque es verdad que a mí Las palomitas no me suelen gustar demasiado Y eso que alguna vez Que he ido al cine cuando algún amigo se compra palomitas Pues acabo comiendo algunas Pero no me suelen gustar demasiado Porque están algunas un poco así Y luego se te quedan mucho ahí En los dientes y escollazo y tal Pero bueno Es que no sé deciros ¿Dónde exactamente noto el sabor a palomita? Si en el chocolate O en el caramelo Es que no lo sé decir Aquí creo que he notado algo de palomita Pero no sabe super a lo bestia Como cuando comes palomitas En el cine Pero algo hay Algo se puede llegar a captar Es sutil Pero es impresionante Como hacen helados Que meten ya de todo Frutas, caramelo Sabor a una palomita Increíble La verdad Puede ser raro Que sí Que es una mezcla rara Puede resultar incluso asquerosa Para algunos Pero oye Está bueno Dentro de lo que cabe No sé si Vosotros habéis probado ya Este helado Este nuevo magnum O incluso el otro Pero Evidentemente no es de mis favoritos Es el que más ganas tenía de probar Por la tontería de la palomita Pero No es de mis favoritos La verdad Pero bueno El resto me la Iré terminando A la fuera de cámara Y lo dicho No sé si lo habréis Probado Si os llama la atención Si os gusta o no Pero me lo podéis dejar acá En los comentarios Sin más Danle like Con me gusta al vídeo Suscribíos al canal En el caso de que no estéis suscritos Compartid el vídeo Como ya he dicho Dejar comentarios De cualquier tipo Siempre con respeto Activar La campanita de notificaciones Para estar atentos a los Vídeos que suba al canal Para que os notifique Que a veces pues No nos notifique a una puta mierda Youtube Pero Youtube está así Está muy mal desde hace años Nada nuevo Y como siempre Es totalmente gratuito Es gratis Nos cuesta nada Y lo podéis hacer si queréis Y si no pues no lo hagáis Que hay ningún problema Me despido Y de momento Con este vídeo Tengo que decir Que concluimos Lo de Los vídeos De ir probando Helados Porque no sé Si puede ser Que me compren Más o no Helados Si tengo Más helados Pensados Que quiero probar De hecho Creo que ya lo habré comentado En algún que otro vídeo Hay dos nuevos Helados Maximón Que quiero probar Que quiero creer Yo que son nuevos Y no los he podido Encontrar En el momento En que mi madre Me compro estos helados Pero si esos dos Helados Maximón Los puedo encontrar Y si mi madre los compra Me los pillaré Aparte de otros Tantos helados Que yo catalogo Como helados extra Que puede ser Que sean nuevos Como que lleven Por un de años aquí Y que no lo haya sabido Hasta ahora Y que me han dado El interés Como puede ser El helado de Chupa Chups El helado de Fosquitos El helado de Trina El helado de Granini El helado de Lacasitos De Conguitos Y de Danonino Y creo que no me dejo ninguno Estos son Un montonazo De helados Que quiero probar Que luego Seguramente serán Una puta mierda Una estafa Con una catenal Pero por probar Estas distintas marcas Pues No hay ningún problema Ahora si Perdonad que me haya enrollado Me despido Y nos vemos En próximos videos Chicos y chicas calleja Adiós